Bueno, buenos días, antes de nada esperamos que todos estéis bien de salud, después de todo este tiempo de confinamiento y bueno pues eso, vamos a mantener los micros cerrados, en vuestra presentación habréis puesto el nombre del centro, entiendo y bueno, la sesión que sepáis que será grabada, si alguno no queréis aparecer en los títulos de crédito y en el vídeo, pues podéis cerrar vuestras pantallas libremente, o sea, sentiros libres de hacerlo. Como os he dicho, tened a mano por favor vuestro teléfono móvil o tablet para poder interactuar. Bien, ¿qué contaros? Esta charla no va de educación, ni de ciclos de alto rendimiento, ni siquiera de programas informáticos o de apps para el móvil, así que relajaros, mientras charlamos un rato sobre cómo hemos pasado el confinamiento, de cómo hemos interactuado con nuestros teléfonos móviles y ordenadores y por supuesto, qué relación tiene todo esto con las competencias digitales, ¿vale? Vamos a tratar de contaros algunas situaciones o anécdotas que nos han ocurrido durante este tiempo de confinamiento y que posiblemente coincidan total o parcialmente con algunas de vuestras propias vivencias. Si no coinciden, pues bueno, serán fácilmente reconocibles por todos, ¿sí? Bien, la idea de este webinar salió o ha sido desarrollado desde un vídeo que publicamos en el mes de abril sobre reflexiones personales que titulábamos competencias digitales en confinamiento domiciliario, que yo creo que es un título un poco más acorde a la propuesta del vídeo, ¿no? Y bueno, este vídeo fue grabado y publicado durante esa etapa que os he comentado, ¿no? En la última diapositiva de recursos de esta presentación os dejaremos el enlace del vídeo por si tenéis que echarle un vistazo. Bueno, nos pasamos a presentarnos. ¿Sabir, te presentas tú? Me presento yo primero. Yo soy Xavier Aguirre Zavalmar Cotegui, soy profesor de Nicolás Largurú, IKT Pedagogo en el centro, y desde este año IKT Aritu, y colaborador del área de aprendizaje y alto rendimiento de técnica. Bueno, y yo soy Elisardo Álvarez, para los que no me conocéis, profesor del departamento de electrónica en Tartanga, y, bueno, IKT Arituá aquí en el área de aprendizajes y en técnica. Bien. Bueno. La duración total del webinar será de unos 90 minutos, y las vamos a dividir en dos sesiones. La primera sesión de 60 minutos, iremos presentando una a una todas las competencias digitales del marco 10.com. Y en la segunda parte, unos 30 minutos más, trataremos de dar respuesta a las preguntas más votadas entre todas aquellas que formuléis mediante vuestros teléfonos móviles. Ya os iremos diciendo cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? El objetivo. Pues el objetivo es familiarizarnos y entender cuáles son y cuáles son esas competencias digitales del marco 10.com. Parece que despista lo del marco. El marco 10.com es una propuesta por la Comisión Europea para que todos los ciudadanos europeos sepamos y entendamos por igual a qué nos referimos cuando queremos alcanzar la competencia digital indicada como cuarta competencia clave en la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, ya en el año 2006, sobre competencias claves para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La competencia digital no es el manejo de las herramientas TIC. La competencia digital supone un uso crítico, seguro y responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación en el empleo, en el aprendizaje, en el autodesarrollo y en la participación de la sociedad. Como somos un grupo heterogéneo y muy numeroso que participa desde distintos centros con distintos niveles de acercamiento y experiencia a la hora de trabajar en las competencias digitales, vamos a interactuar periódicamente, primero para que no nos quedemos dormidos nosotros y la segunda para saber y hacer una evaluación inicial de qué es lo que sabemos hasta dónde hemos llegado. Entonces, no sé si tenéis a mano vuestro teléfono móvil, podéis entrar, habréis una sesión en el navegador, por favor, y entráis en la página slido.com slido.com y os pedirá este identificador. ¿Vale? Bueno, una vez que hayáis conseguido entrar, supongo y espero que de ahí estéis entrando ya por ahí, os solicitamos, os pedimos que defináis con lo que sabéis hasta ahora, aquí no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas, qué es para vosotros y para vosotros la competencia digital en 25 caracteres. ¿Sí? Si una sola acepción es corta, podéis poner dos, tres, hasta cuatro o cinco acepciones distintas de esa competencia digital. El objetivo es crear una nube de palabras que nos dé una idea de qué es lo que piensa el grupo sobre, en este momento, qué es la competencia digital. ¿Sí? Ya tenemos por ahí. ¿Vale? Ya tenemos 11 respuestas. Somos un montón. No sé cuántos tengo. 87. 87. Esos son los que están contestando 20. ¿Sí? No quiero poner los resultados porque igual influye en lo que queréis en vuestro concepto. ¿Vale? Puede salir una nube bonita con 87 opiniones. ¿Vale? Sí. Antes de más respuestas, la muestra sea más fiable. Luego guardaremos esta nube. 40. Vale. Nos falta la mitad del equipo. 45. 44. Es complicado. 50. Bueno, si os parece, podéis ir contestando, o sea, a lo largo de la sesión podéis seguir contestando a esta pregunta, ¿vale? A ver qué vemos después. Tendréis ahora otra pregunta activada. ¿Cómo calificaríais vuestras competencias digitales actuales? Esta es fácil, creo. Habéis ido rápidos aquí, hay 55 ya que han contestado, 57, 59, esto es más fácil que definir. 63, bueno, pues más de la mitad del grupo considero que tienes competencias de nivel medio, básicas un 29 y altas un 20, un 30, casi casi ya sé, entre básicas, los dos extremos, ¿no? Perfecto. Venga, y una última pregunta. ¿Qué consideráis que necesitáis incrementar actualmente para que vuestros conocimientos, vuestras competencias digitales fuesen más altas? O pasar al siguiente nivel. El que está en alta ya poca leche puede hacer, pero sí, siempre puede hacer cosas. Pero los que están en los niveles bajo o medio... Está reñido esto. Está muy volado. Esto está reñido. Está reñido. Bueno, vamos a dejarlo... Bueno, pues ahí se va a ir quedando, ¿vale? Y a ver si esta opinión varía a lo largo de la sesión. Bien. Tenéis una... Os he dicho que íbamos a hacer un... Preguntas. Las preguntas que íbamos a contestar al final de la sesión las podéis formular a través de este deslido también. Ahí podéis formular las preguntas con este código. Si os vais a vuestro teléfono móvil, a los tres puntitos que hay a mano izquierda arriba, os dice que podéis cerrar la... ¿Cómo os dice? Perdón. Switch event. Entonces pulsáis en el switch event y podéis introducir el nuevo código 4582. Este le vamos a mantener durante toda la sesión para que ahí podáis formular preguntas de forma anónima, ¿bien? Y podáis votar las preguntas que consideréis más interesantes que hayan hecho otras personas. De forma que al final de la sesión las preguntas más votadas son las que daremos prioridad para contestar en esos 30 minutos finales. Yo estaré pendiente de todas maneras del chat, ¿vale? Si alguien tiene problemas para poder formular las preguntas a través del deslido, podéis formularlas a través del chat y yo las pasaré al deslido, ¿de acuerdo? Pero por favor intentad tener abierta la ventana para poder canalizar todo por la misma vía, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Bueno, las encuestas, como veis, y los estudios nos dicen que durante estos días de confinamiento el consumo de televisión e internet ha aumentado. Parece lógico, dada la situación y que nuestra necesidad de información sobre la evolución de la pandemia se incrementase, ¿no? Pero la duda es si hemos actuado correctamente o por el camino, nos hemos ido relajando, haciendo que cometiésemos algunos errores que convendría enmendar. Creo no equivocarme, si digo que todos y todas hemos recibido principalmente por WhatsApp, multitud de mensajes de texto, de audio, imágenes y vídeos. Y menos mal, porque ha sido nuestra tabla de salvación para mantener en contacto con la mayoría de nuestros contactos, ¿no? Entre estos mensajes que recibíamos los había de tipo personal, otros con opiniones de expertos que nos venían reenviados desde distintas fuentes. Lo curioso es que nos lo envía alguien que dice que es una fuente de confianza. Yo no le conozco, ¿será cierto? Pues no lo sé. De este segundo grupo de mensajes de expertos, lo que me preocupa es que muchos de ellos nos dan o nos han dado consejos sobre cómo gestionar esa crisis sanitaria y por ende, pueden llegar a influenciar en nuestra salud o la de nuestros variantes más cercanos de forma muy directa. No sé si les hemos hecho mucho caso a estos mensajes de estos famosos pseudo-expertos, porque la competencia 4.3, protección de la salud, nos advierte de ello. Y dentro de sus niveles, uno de ellos nos dice o define que soy consciente del uso correcto de las tecnologías para evitar problemas de salud. Sé cómo encontrar un buen equilibrio entre el mundo en línea y el mundo tradicional. Y para muestra un botón. No voy a entrar ni a valorar si lo que dijo era broma, no, era sarcasmo, etc. No voy a entrar. Lo que veo es que el resultado es que más de 100 estadounidenses no entendieron el sarcasmo de su presidente y fueron ingresados. Obviamente, si parte de mis contactos me han enviado algo que para ellos consideran que puede ser beneficioso para mí, ¿quién soy yo para privar de este derecho a mi otra parte de los contactos? Es más, el WhatsApp no está para esto, para compartir todo lo que nos llega. Y si no, tengo Twitter, tengo Telegram, tengo Facebook e incluso el email o otras herramientas. Pero vamos, pero que si quiero alcanzar, alcanzo y que comunico hasta con el último de mis contactos. La competencia 2.1, Interacción mediante nuevas tecnologías, define en uno de sus niveles que utilizo una amplia gama de herramientas para la comunicación en línea. E-mail, chats, mensajes, blogs, foros, wikis. Sé seleccionar las modalidades y las formas de comunicación digital que mejor se ajustan al propósito. Y soy capaz de adaptar las formas y modalidades de comunicación según los destinatarios. Además, la competencia 2.2, Compartir información y contenidos, nos dice que, o se define en sus niveles, que soy capaz de compartir de forma activa información, contenidos y recursos a través de comunidades en línea, redes y plataformas de colaboración. Está claro que si alguien tiene que llevar la buena nueva y la primicia al resto de los grupos en los que estoy metido y al resto de mis contactos, es eso yo. Eso además demuestra lo bien relacionado que estoy y que mis contactos me pasan una información de alta calidad. Lástima es que lo hacemos sin haber contrastado las fuentes. Mi abuela me decía que si algo tiene pinta de queso, huele a queso y sabe como el queso, posiblemente sea queso. Y terminaba, siempre terminaba diciéndome, estate atento que no te la den con queso. La competencia 1.2, Evaluación de la Información, nos avisa de eso mismo. Sé que no toda la información que se encuentra en Internet es fiable. Sé comparar diferentes fuentes de información en red y soy crítico con la información que encuentro y sé contrastar su validez y su credibilidad. Esto no es San Juan de Castelluache, por mucho que los guionistas de Juego de Tronos se empeñen en decirlo una y otra vez. Desconfiemos de mensajes y comunicados que no provengan directamente de fuentes fiables y sobre todo de aquellas que parecen demasiado buenas para ser reales. ¿Esto te suena, verdad? Tenemos en slido.com, en el código W433, una nueva encuesta rápida, a ver si somos igual de rápidos que en las anteriores. Entonces, ¿cuántos buscadores utilizas habitualmente? ¿Hay alguno que está preguntándose buscadores, navegadores? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? 25 respuestas, tenemos 28, 26, 41 respuestas. Bueno, más o menos, casi tres cuartas partes de la audiencia, bueno, ahora ha bajado un poquito. Dos terceras partes de la audiencia utilizan siempre el mismo buscador, ¿vale? Vamos a ver, la siguiente. ¿Utilizas la navegación oculta o de incógnito en tu navegador? Bueno, 39, 39, 51. Bueno, pues casi la mitad de casi, 40%, 41% lo utilizo habitualmente y lo que más me agrada es que por lo menos un 39% en total, un 80% del grupo conoce lo que es la navegación oculta o de incógnito y es libre o no de usarlo perfectamente. Me parece muy bien. Tercera pregunta, ¿qué comandos o criterios de búsqueda avanzadas utilizas, perdón, ¿utilizas comandos o criterios de búsquedas avanzadas para filtrar y acortar los resultados? Los he utilizado una o dos veces, los utilizo habitualmente, no sé lo que es eso, de los criterios o filtros de búsqueda avanzada. Muy bien. Perfecto, más de un 80%, un 85% del grupo utiliza criterios de búsqueda avanzada. Me parece muy, muy bien. Como siempre, tenéis en la 4582, tenéis cómo formular preguntas, las preguntas que queréis que contestemos, las votáis las que estén puestas y continuamos. Ante la duda de veracidad o falsedad de una noticia o de un titular, debemos de tirar de las destrezas adquiridas, concretamente con la competencia digital 1.1, navegación, búsqueda y filtrado de la información, para localizar fuentes fiables y verificables. Uno de sus niveles de competencia dice que soy capaz de usar una amplia gama de estrategias cuando busco información y navego por internet. Sé filtrar y gestionar la información que recibo y sé a quién seguir en los sitios destinados a compartir información en la red. Por ejemplo, a quien seguimos en Twitter. Si habitualmente me informo leyendo periódicos de distinto sesgo, escuchando diferentes emisiones de radio y viendo diversos informativos en televisión, ¿por qué casi siempre utilizamos el mismo buscador para localizar información en internet? ¿No es acaso también una empresa con intereses propios? En estos momentos cualquiera podría decirme, has empezado la charla con un pantallazo de un estudio sobre el crecimiento de televisión e internet en el mes de marzo. ¿Has contrastado la fuente? Pues sí, la he contrastado. Esta es la fuente y este es el informe. Parece que en esta ocasión no me han engañado. Bueno, aquí tenéis una infografía en la que da una serie de pistas con las cuales podemos valorar la veracidad o no de las noticias siempre que tengamos dudas. Esta infografía la vais a tener también en los recursos de la última diapositiva, ¿vale? Para que la tengáis disponible cuando queráis. Por favor, estemos alerta. Este es el caldo de cultivo preferido para las fake news. Ayudemos a limitar su expansión frenándolas en nuestros móviles. Nuestras casas, bueno, mejor dicho, nuestros televisiones, nuestros dispositivos móviles y ordenadores han sido estos días un destacado centro de actividad intelectual. Casi, casi como la antigua Biblioteca de Alejandría. Pero al mismo tiempo han sido un gran centro de ocio, al igual que lo es tu sala de cine o de teatro favorito. Multitud de autores, editoriales, discográficas, bibliotecas, museos públicos y privados nos han ofrecido sus creaciones y fondos bibliográficos y artísticos para que los disfrutásemos de forma gratuita y solidaria en este tiempo de confinamiento. Espero que hayáis podido aprovechar esas oportunidades y desde aquí mi más sincero agradecimiento a todos por su altruismo. Pero recordad que en esta situación tampoco es excusa para realizar descargas ilegales y de otro tipo de contenidos no respetando los derechos de autor y las licencias de estos contenidos. Tal como nos recuerda la competencia digital 3.3, derechos de autor y licencias. Dentro de sus distintos niveles, uno de ellos nos dice que soy consciente de que algunos de los contenidos que utilizo pueden tener derechos de autor. Sabemos que todo lo que veo en la calle, en los parques y en el monte tiene un dueño y todo lo que hay en internet tiene dueño. Algunos de esos dueños en algunas ocasiones nos ceden algunos de sus derechos y otras veces esos dueños ven violentados los derechos de autor y licencias para otros tipos de contenidos. Partiendo de la hipótesis que tenéis en pantalla podemos inferir varias cosas. La primera es que puede ser cierta o no y habría que investigarlo porque francamente en mi opinión tiene una base plausible. Y la segunda es que el punto y coma y cerrar paréntesis que aparece al final es un código establecido por una comunidad que denota sarcasmo y que la autoría de esta cita tal vez no sea anónima. Cuando actuamos en comunidad, en cualquier comunidad, por supervivencia es imprescindible que adoptemos sus códigos o conjuntos de normas, muchas veces constitucionarias. Para algunos de nosotros lo más cercano a este código es el conjunto de iconos y caritas de WhatsApp que nos ayudan a dar expresividad a un texto escrito que podría malinterpretarse sin ellos. Como ves, sin quererlo, hemos comenzado a trabajar la competencia 2.5 en etiqueta, etiqueta en la red. Conozco las normas básicas de conducta que rigen la comunicación con otros mediante herramientas digitales. Entonces, entiendo esas reglas de etiqueta y soy capaz de aplicarlas a mi contexto personal y profesional. Todo lo que hemos visto hasta ahora hemos sido meros consumidores de información, pero también hemos teletrabajado. Hemos realizado numerosas sesiones de videoconferencia con nuestro alumnado y compañeros de trabajo. Para ello, hemos buscado y filtrado la información que necesitábamos. La competencia 1.3, almacenamiento y posterior recuperación de la información, nos dice en sus distintos niveles que sé guardar y etiquetar archivos, contenidos e información y tengo mi propia estrategia de almacenamiento. Sé recuperar y gestionar la información y los contenidos que he guardado. ¿Sabrías recuperar un vídeo o un mensaje de texto que hayas recibido a través de un grupo de WhatsApp a mitad del confinamiento? Aquí tenemos otra encuesta. A ver si somos rápidos contestando a ella. En la J718. J718. ¿Cuántas apps y aplicaciones utilizas habitualmente? 37 personas, 39 han contestado, 40 ya, 43. 24, bueno. Casi el 100%, casi el 100% utiliza menos de 25, cree que utiliza menos de 25. ¿Sí? Solo un par de, un 2%. Utiliza más de 50 aplicaciones. ¿Sí? Es probable. La gente que cree que utiliza menos de 10, utiliza más de 10. Bueno. Sabes que estamos en el 89, 90% casi. ¿Cuántas apps y aplicaciones consideras que deberías utilizar para poder obtener la más alta competencia digital? No depende del número, como mínimo el doble de las que utilizo y cuantas más mejor. Ahí estáis, a tope de enchufados. No depende del número. Bien, bien. Me alegra escuchar esto. Me alegra escuchar eso. Está bien. El 94%. El 94%. Repito. En la 4582 podéis ir dejando vuestras preguntas para el final de la sesión. ¿Vale? La competencia digital 2.4, colaboración mediante canales digitales, trata de cuantificar la medida en que hemos formulado propuestas, las hemos compartido y defendido. Y sobre todo, si hemos elaborado alguno de esos documentos, porque somos capaces de debatir y elaborar productos en colaboración utilizando herramientas digitales sencillas. Está claro que por lo menos, y debido a nuestra profesión, con la competencia de desarrollo de contenido la tenemos clara. Soy capaz de producir contenidos digitales en diferentes formatos, incluidos en los formatos multimedia, textos, tablas, imágenes, audio, en distintos tipos de plataformas. Y somos capaces de crear diversas herramientas digitales para crear productos multimedia originales. Si hay algo en lo que somos muy potentes, todo el profesorado es en la competencia 3.2, integración y reelaboración. Soy capaz de hacer cambios sencillos en contenidos que otros han producido. Soy capaz de editar, modificar y mejorar el contenido que otros o yo mismo hemos producido. O soy capaz de combinar elementos del contenido que ya existen para crear contenido nuevo. Si lo piensas bien, es en lo que nos pasamos el día entero. Integrando y relaborando para crear un nuevo contenido que ofrecerá nuestro alumnado. Otra cosa es que esas relaboraciones sean más o menos creativas. Que se reflejen en un texto plano, en una grabación de voz para un podcast, en una presentación con cierta interactividad. O en un vídeo con actividades totalmente interactivas. Puede que eso sea lo de menos. O acaso solo yo me he quedado dormido en conferencias como esta. Viendo vídeos en YouTube o realizando ejercicios que se autocorrijen solos. En ocasiones, una simple foto realizada con nuestro teléfono móvil a un esquema, a un diagrama o a un dibujo realizado a mano alzada. Puede ser el primer paso para adquirir o comenzar a adquirir la competencia 5.3. Innovar y utilizar la tecnología de forma creativa. Si somos capaces de modificar la configuración por defecto de un programa, como para elegir el formato o el tamaño de una hoja distinto al que viene por defecto. A poner la hoja en horizontal o en vertical, en definir si vamos a imprimir a simple o a doble cara en color o en blanco y negro. Ya estamos desarrollando la competencia 3.4 programación. Pero no solamente va con la impresora. El cambiar el tono de los mensajes y de las llamadas entrantes en nuestro teléfono móvil es, por lo menos a un nivel básico, una forma de entender la programación. Porque soy capaz de modificar algunas funciones sencillas de software y de las aplicaciones. Y soy capaz de realizar modificaciones a programas y aplicaciones en un nivel más avanzado. En mi opinión, no hay nada peor que no disponer de las herramientas necesarias para trabajar. Bueno, sí lo hay. No saber qué herramienta necesito de todas las que tengo a mi disposición. ¿Os ha pasado esto? Todos los centros en los que trabajamos ponen a nuestra disposición una serie de herramientas para que podamos llevar adelante nuestro día a día. Y es nuestro deber familiarizarnos con ellas lo antes posible por razones obvias. En ocasiones, dependiendo de nuestra motivación y de estas herramientas, estas herramientas son insuficientes y tendemos a buscar, instalar y probar nuevas herramientas. Analizamos y evaluamos si se ajustan a nuestras necesidades. Esto lo hacemos porque somos competentes a nuestro nivel, tanto tal como nos lo indica la competencia digital 5.2, identificación de las necesidades y respuestas tecnológicas. Si hablamos de la identidad digital, o mejor dicho, de la competencia digital 2.6, gestión de la identidad digital, estamos hablando de cuánto queremos que los demás sepan sobre nosotros mediante canales digitales. Podemos definir que conozco los beneficios y los riesgos relacionados con la identidad digital y soy capaz de crear mi identidad digital y rastrear mi huella digital. Incluso soy capaz de gestionar diferentes identidades digitales en función del contexto y de su finalidad. Hay personas que consideran que solo deben de tener una identidad digital porque ellos son una única persona en todos sus aspectos y eso es lo que les conforma y por ello comparten sus proyectos, ideas y su ocio bajo una única identidad digital. Por el contrario, otro tipo de personas utilizan y gestionan varias identidades digitales. De esta forma pueden ser activos en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ocio, en el religioso, familiar, sin que estas identidades interfieran entre sí. Pero hemos hablado, han salido aquí ciertas palabras, ¿no? Identidad digital, huella digital, reputación digital. Tenemos claro qué puede ser cada una de estas cosas. Resumiendo, rápidamente, la identidad digital es lo que nosotros hacemos en Internet para darnos a conocer. Por decirlo de alguna forma, es la publicidad que nos estamos dando a nosotros mismos. La huella digital es nuestro rastro digital, es el conjunto de informaciones que dejamos a cada paso que damos en Internet, pero no solo en Internet. Ojo, que cuando vamos con nuestro teléfono móvil, también estamos dejando un rastro por los sitios que hemos estado y los negocios que hemos entrado. Y por último está la reputación digital. La reputación digital es lo que los demás piensan de nosotros y que se pone de manifiesto de manera pública. ¿Vale? ¿Dispuestos a hacer el otro lío? Esta vez el A388. ¿Qué consideras que es mejor respecto a la identidad digital? ¿Tener una única identidad digital? ¿Gestionar distintas identidades digitales? O un no sabe o no contesta. Tenemos 37 respuestas, 39, 41, 46. Bueno, parece que mayoritariamente este grupo se decanta por tener y gestionar distintas identidades digitales. Entiendo que una laboral, otra para los amigos, otra para la familia o para los deportes que practiquemos, para nuestro ocio, nuestras vacaciones, etc. Aquí, insisto, no hay respuestas buenas ni respuestas erróneas. Simplemente es cómo lo hagamos y si lo hacemos, que sepamos los riesgos de cualquiera de las dos posiciones. ¿Qué crees que es más difícil de gestionar? ¿La identidad digital? ¿La huella digital? ¿O la reputación digital? ¿O el no sabe o no contesta? 40 personas, 43. Parece que la huella digital parece que es lo que consideramos que es lo más difícil, ¿no? Los rastros que estamos dejando por internet y que no sabemos que estamos dejando, ¿no? Bueno, más o menos un 70, casi un 70%, el 70% considera esto. ¿Vale? ¿Podéis seguir dejando preguntas ahí al orador, votando las que hay? Yo os animo a participar. Hay alguna pregunta que resolveremos al final, pero os animo a participar. ¿De acuerdo? Si queréis, podéis plantear las preguntas a través del chat y yo las pasaré al Slido. La ventaja de Slido es que las podéis votar. ¿Sí? ¿Vale? La Unión Europea está muy concienciada con proteger nuestros datos de carácter personal hasta el punto de desarrollar un reglamento general de protección de datos para toda la comunidad europea y que es de obligado cumplimiento para todas las empresas, organizaciones, administraciones y enteos europeos o no europeos que almacenen y procesen esos datos de carácter personal de ciudadanos europeos. La competencia 4.2, protección de datos personales, nos ayuda a nosotros a nivel personal a enfrentarnos a los que quieren traficar con nuestros datos y nuestra huella digital. Somos conscientes de que en entornos en línea puedo compartir solo ciertos tipos de información sobre mí mismo y sobre otros. Sé cómo proteger mi propia privacidad en línea y la de los demás, entendiendo de forma general las cuestiones relacionadas con la privacidad. Pero no debemos olvidar que en este afán por la innovación, por probar nuevas apps, herramientas y servicios la mayoría de ellas se cobran una contraprestación por lo que nos ofrecen. Seamos cautos y valoremos en qué consiste ese pago en especie. ¿Son nuestros datos personales lo que estamos pagando? ¿Son nuestras listas de contactos lo que estamos pagando? ¿Son nuestros hábitos en el mundo online lo que estamos pagando? ¿O son las fotos más preciadas de la galería de nuestro teléfono móvil? Muchas de ellas, para facilitarnos, muchas de estas empresas, para facilitarnos el acceso a sus servicios nos permiten que nos acreditamos con los datos de otros servicios como Google, Facebook y Twitter. Eso lo habéis visto, ¿verdad? Permitiéndonos de esta forma acceder a nuestra identidad y huella digital en esas otras redes. Pero ahí surge la duda. ¿Quién es el culpable? ¿Las empresas por querer rentabilizar el trabajo que han hecho y que nosotros no queremos pagar por el uso de esa aplicación? Pues somos nosotros. ¿Acaso leemos los términos de servicio antes de clickear en I have read and I agreed to the terms? Es ahí, en este largo y tedioso contrato, donde nos informan de cómo van a utilizar los datos y la información que aportemos a su servicio. En ocasiones, las propias empresas y proveedoras no saben que están cediendo datos de sus clientes a terceros. Por ejemplo, esta misma aplicación Zoom, en su versión para iOS, cuando empezó el confinamiento, tenía un error, que ya ha sido subsanado, afortunadamente ha sido subsanado. Y estaba cediendo información de los usuarios a Facebook, incluso aunque no tuvieses cuenta con ello. Insisto, ahora mismo es segura y no está cediendo datos a ninguna empresa externa. Todavía tengo agujetas en la mano. Me he pasado todo el confinamiento con los dedos cruzados. Que no se rompa nada. ¿Por qué? ¿Quién va a venir a casa a arreglarlo? ¿Dónde lo llevo para que lo arreglen? ¡Qué angustia! La competencia digital Resolución de Problemas Técnicos nos habla de la autonomía y la capacidad que podemos tener para salir del paso y poder continuar con nuestra actividad online. ¿Soy capaz de pedir apoyo y asistencia específica cuando las tecnologías no funcionan? Ese es en su nivel más básico. En el nivel intermedio, me dice que soy capaz de resolver problemas sencillos que surgen cuando las tecnologías no funcionan. Y en un nivel mucho más avanzado, soy capaz de resolver una amplia gama de problemas que surgen de la utilización de la tecnología. No es solucionar los problemas técnicos que puedan surgirnos. En la medida de nuestras posibilidades, la competencia 4.1 Protección de Nuestros Dispositivos nos indica que debemos de garantizar esa protección de dispositivos y de los datos que en ellos se almacena. Soy capaz de realizar acciones básicas para proteger mis dispositivos, por ejemplo, utilizando antivirus y contraseñas. Sé cómo proteger mis dispositivos digitales actualizando mis estrategias de seguridad. Y de hecho, actualizo frecuentemente mis estrategias de seguridad y sé cómo actuar cuando el dispositivo está amenazado. En esta URL, ahí podríais poner vuestros correos electrónicos que utilicéis personales o profesionales y saber si han sido hackeados en algún momento. Por otro lado, el Centro Vasco de Ciberseguridad nos da información y consejos en ciberseguridad. Y cómo no, la Oficina de Seguridad del Internauta, dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad, tenemos un montón de historias, de casos prácticos que afectan a nuestra seguridad y convendría que nos pasásemos por ahí. Recuerda que los malos no descansan y están a la que salta para poder hacerse con nuestras contraseñas, números de cuenta, llegando incluso a extorsionarnos, encriptando completamente nuestros equipos. Y hablando de extorsiones y abusos, en mi opinión, como docentes, deberíamos extremar aún más si cabe nuestra vigilancia sobre las actitudes del grupo de alumnos para con sus pares, sobre todo en aquellas personas más vulnerables. Todos podemos imaginar lo que ha podido suponer para estas personas sentirse atacadas, violentadas o simplemente excluidas de las actividades y rutinas del trabajo colaborativo que en esos momentos han estado haciendo en casa, cuando todo su círculo de relación más cercano es online. Por tanto, nuevamente, volvemos a referirnos a la competencia digital 4.3 con la que comenzamos esta sesión, esta charla. Sé cómo evitar el ciberacoso y sé que la tecnología puede afectar a mi salud si se utiliza mal. Sé cómo protegerme a mí mismo y a otros del ciberacoso y entiendo los riesgos para la salud asociados al uso de las tecnologías. En esta misma línea, además de adoptar medidas de salud laboral, atención a la ergonomía en el puesto de trabajo y establecer una rutina de descansos e incluso estiramientos, no quiero pasar por alto el hecho del riesgo de adicción que puede suponer la monotonía y el confinamiento para caer en la ludopatía mediante las múltiples formas de apuestas online con sus atractivas ofertas en todos los canales de marketing. Pero no todo van a ser avisos y miedos y desconfianzas. Durante este tiempo de confinamiento hemos podido apreciar cómo cientos de ciudadanos se han organizado en grupos formando nuevas redes de voluntarios e integrándose en las ya creadas para ayudar a sus conciudadanos. Cada uno en la medida de sus posibilidades e incluso para animarse entre ellos y para agradecer el esfuerzo de todas aquellas personas que se han expuesto más allá de lo razonable por motivo de su trabajo. Gracias a todas ellas. La competencia 4.4 protección del entorno nos habla de tomar medidas de ahorro energético que entendemos los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio ambiente que adopta una postura informada sobre el impacto de las tecnologías en la vida diaria y el consumo en línea y el medio ambiente. Ha sido un tiempo y un momento excelente para la reflexión, para interesarnos un poco más por nuestro medio ambiente y para sensibilizarnos de cómo la tecnología afecta a nuestro entorno. Mucho más allá de si utilizamos equipos de trabajo de bajo consumo, papel reciclado o si utilizamos tintas recicladas en modo eco para esos documentos imprescindibles. Hablamos de cómo afecta a otras sociedades nuestro consumo desmesurado de equipos informáticos y dispositivos móviles y dónde acaban tras su corta vida útil. Organizaciones como Albuan ponen voz a los que no la tienen. Una nueva encuesta 96145 Nos estamos pasando del tiempo. A ver si lo hacemos rapidita. ¿Has utilizado internet para hacer o aprender algo nuevo? Sí, lo hacemos habitualmente. El 81% Las contestaciones No, el 100% Está claro que Habitualmente lo hacemos Y hay un 2% que prefiere aprender de otras formas Al 100% Lo hemos hecho Perfecto Si hemos aprendido a través de internet Alguien ha tenido que escribir aquello O alguien ha tenido que publicar esos vídeos ¿Has escrito y publicado algún artículo Para enseñar cómo se hace algo? Esta ya es más difícil La vergüenza nos puede Solamente el 37% El 25% Aproximadamente Lo ha hecho ¿Sí? Y Bueno, pues entre Entre Los que no No están dispuestos a hacerlos Y sobre todo veo Que lo he pensado pero no me atrevo Es el casi 50% Estamos en En esa posición Vale La misma pregunta Ya no es escribir Si no ¿Has publicado algún vídeo? Las respuestas son las mismas Pero en este caso es un vídeo Con un texto Estamos menos expuestos Que con un vídeo en directo O en un vídeo grabado Aquí aumenta Todavía No, no Estamos parecido El 50% Estamos en No nos gusta exponernos Públicamente En 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 un vídeo ¿No? Puede que la gente No se atreva también Por Miedo A no hacerlo Correctamente Bueno Si entendemos que Que lo que hacemos Lo hacemos bien Y queremos enseñar Que entendemos que lo hacemos correctamente Desde luego Durante el confinamiento Hemos aprendido a hacer pan Todos En casa Hemos hecho ejercicio Hemos hecho yoga Todos sin salir de casa Y con un profesor online Y no es broma El consumo de arena Ha subido un 196% La gente mata el tiempo Haciendo bueyos Así a lo tonto Y casi sin saberlo Hemos trabajado Por lo menos A nivel más básico La competencia digital 5.4 Identificación de lagunas En la competencia digital ¿Eso qué significa? Que soy capaz de aprender O hacer algo nuevo Con las tecnologías Y que tengo ciertos Conocimientos básicos Pero que soy consciente De mis limitaciones En el uso de las tecnologías Y que actualizo frecuentemente Mis necesidades En lo referente A la competencia digital docente Y con esto Vamos a terminar Esta primera hora Con 9 minutos de retraso Como hemos podido ver A lo largo de esta sesión O hemos querido transmitir No si hemos conseguido Que haya sido así Que las competencias digitales No se basan En la cantidad De herramientas O aplicaciones Que utilicemos Son más bien Las habilidades Y estrategias De cómo las utilizamos De una forma Crítica Segura Y responsable Aquí tendréis Una Los recursos De Que hemos estado hablando Y Una última Evaluación final Perdón A ver Una evaluación final ¿Por qué no me ha violado esta? Bueno, es igual Como vamos con retraso Y vamos a hacer una evaluación final Que no era otra que Que bueno Las mismas Las mismas preguntas Que la evaluación inicial Recordáis Esa nube de etiquetas Etcétera, etcétera A ver si había cambiado Un poco Vuestra perspectiva Y a ver si considerabais Que después De esta horita Larga Esta hora Diez minutos Consideráis Que vuestro nivel De competencia Es mayor Del que Habíamos Indicado Anteriormente Simplemente porque Hemos visto Que hemos abarcado Un montón de competencias Digitales De hecho Las 21 Competencias digitales ¿Vale? Veis en pantalla Por ahí Las preguntas Sí ¿Hay alguna web Recopilatoria De herramientas Actualizadas Como Padlet Slido Etcétera Dado la gran cantidad Existe Y su volatilidad Pues Páginas web Hay muchísimas Que tienen Distintas herramientas El gran problema De las herramientas Digitales Que podemos encontrar Es que Tal como hemos dicho antes Son de Pago Son de pago Y no estamos dispuestos A pagar Por ellas Entonces Están limitadas Entonces Algunas no nos permiten Utilizar Más de 40 minutos O podría ser El caso de Zoom O que No podamos recoger Encuestas de más de 7 personas O solamente 5 5 preguntas Es muy complicado Tener herramientas Si no pagamos Si no pagamos Por ellas ¿Vale? ¿Cómo se pueden Usar programas Desde los ordenadores De los alumnos Desde casa Si no los tienen Instalados? Entiendo Entiendo Que Supongo Que lo que queréis Es acceder A aplicaciones De las que habitualmente Utilizáis En 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 Aplicaciones De contabilidad Aplicaciones De control Numérico Aplicaciones De diseño De No sé Entiendo que Es ese tipo De aplicaciones Para eso Hay que Utilizar Sistemas De virtualización Y de control Y de control Remoto A los ordenadores Que puedan estar En el centro Y que son los que Tienen las licencias Pero para eso Hace falta Contar con una red Una infraestructura Muy potente En el propio centro Y que alguien Lo gestione Si Otra pregunta Es ¿Cómo se pueden usar Programas Desde los ordenadores Ah bueno Es que ha pasado ¿No? Han cambiado Han cambiado Han cambiado Por las votaciones Habitualmente Borro cookies Una vez a la semana Es excesivo Borrar cookies Semanalmente Bueno Pues Eso depende El El objetivo De una cookie Es Facilitarnos La navegación Por ciertas Páginas web Que utilizamos Habitualmente Si nosotros Entramos en una página Habitual De forma Explorádica No nos No nos hace falta Guardar esas cookies En las cookies Lo que Nos facilitan Es esa navegación Porque nos dicen En qué sitios Hemos entrado Y en cuáles no ¿Vale? Esas cookies Normalmente son Utilizadas solamente Por el Fabricado Por el diseñador De esa página web No son utilizadas Por Por terceros Lo que ocurre Que hay Ciertas Aplicaciones Que Desarrollan Cookies Que Sobre todo Cuando hacemos Búsquedas Y luego Si hemos Buscado Algunos zapatos Al cabo de unos días No hacemos más que ver En todos nuestros anuncios Zapatos Del estilo De los De los que hemos Estado observando Hay personas Que Hacen ese borrado De cookies Diariamente Nada más Cerrar la sesión Del navegador Otros lo hacen Diariamente Y otros Pues bueno Como tú Una vez a la semana Y hay otros Que ni siquiera Los borran nunca Que más para ahí Tenemos la última pregunta Bueno Las cookies No se obtiene No obtienen Información De nuestra No veo El resto No puedo borrar No puedo borrar No El número Es esta La tercera Y más Hay más No aparece Pues que ahí no aparecen Porque no aparece Ahí vas Están aquí A ver Ah Perdón 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 Y completo Que recomendéis Editores Pues OBS El propio Windows Tiene su propio Su propio editor De vídeo Gratuito Muchas de las aplicaciones De cámara web Externas Que se puedan Comprar Vienen con un editor Con su propio editor El fabricante Que está optimizado Para su página web El propio YouTube De forma directa Puedes editar Los vídeos Antes de De publicarlos O sea que editores Hay muchos Dependiendo Lo que queramos hacer No es lo mismo Grabar algo externo Que tengamos que grabar Sobre nuestra mesa Como si estuviese Cocinando O grabar Sobre Cómo estamos desarrollando Hacer un screencast Cómo estamos grabando Nuestra pantalla De cómo estoy Poniendo en marcha Un programa informático Etcétera ¿No? ¿Disponéis de algún documento Que relacione Las herramientas Que utilizamos habitualmente Con el marco Digcom? Sería una gran ayuda Para realizar diagnósticos No tenemos ese documento Básicamente porque Digcom no habla De herramientas Sino habla De cómo utilizamos Esas herramientas Yo puedo estar Utilizando un navegador Simplemente un navegador Y estoy saltándome Pues un montón De competencias digitales Incluso no sé Hasta poner Contraseñas Iguales Etcétera No tenemos ese documento Y no sé Tendría que pensar Y tenemos que hablar En el grupo En el equipo A ver si sería interesante Tener Disponer De ese documento No sé Qué podría aportar Realmente De todas maneras Estábamos hablando Que el primer objetivo Es establecer una finalidad Y dependiendo De la finalidad Podremos elegir Una herramienta O otra Estamos hablando De cómo hacer Las cosas ¿En qué nos protege La ley Robinson En la guía digital O en la navegación? En nada Que yo sepa En nada La lista Robinson Es una lista Para comercio Telefónico Y postal Y que no tiene Nada que ver Para esto ¿Qué diferencias Hay entre tener Una sola identidad Digital O más? ¿Cómo se pueden utilizar? Pues el tener Una identidad digital O más Puede ser bien fácil Nosotros Yo puedo seguir A cualquiera de vosotros Porque sois Unos excelentes Profesionales Y sigo Vuestra actividad docente Porque estáis generando Retos Porque estáis Generando actividad Educativa Y que a mí Como docente Me interesa Y que pueda exportar A mi centro ¿No? Pero si utilizáis Esa misma cuenta Educativa Ese mismo Twitter Ese mismo Facebook Para publicar Vuestras vacaciones A mí realmente No me interesan Vuestras vacaciones Yo os estoy siguiendo Porque sois Unos excelentes Profesionales Ese es El punto de vista De tener Una sola identidad Digital Otras personas Lo que dicen Bueno pues Si tú me sigues A mí Es porque Yo soy un buen Docente Inclusive Aunque sea Del atletico ¿Sí? Entonces Cuando yo estoy En un mes Y estoy con mis amigos O digo lo que digo O trabajo En En el club De la peña Del atletico Pues también Lo quiero compartir Porque tú me tienes Que querer Tal como soy Profesor Y seguidor Del atletico ¿Sí? Eso es un poquitín Las diferencias Notables ¿Sí? Entonces bueno Simplemente saber Que eso puede existir Que el tener Más de una Identidad digital No es que quieras Delinquir Ni quieras ser Un malo malote Sino que bueno Pues es Bueno pues Es una opción Que tenemos Pero que hay que conocerla Y para luego optar Por una o por otra ¿No? Google Switch Ofrece una gran cantidad De herramientas Para trabajo colaborativo Online Todas integradas ¿Podría ser la herramienta Definitiva? Sí Podría serlo Pero Si solo voy a trabajar Con gente que tenga Que trabaje con Google Switch Los que trabajan Con Google Switch Saben que Uno de los grandes De los grandes problemas Que tienen Para poder compartir Su drive O para poder compartir Documentación Etcétera Es que El resto De los equipos Más allá De su centro de trabajo Tienen que tener Una cuenta Google Para poder trabajar Y si no tienen Una cuenta Google Pues no pueden incorporarse A ese grupo de trabajo Por poner un ejemplo Yo suelo decir Es como si yo Tengo un teléfono De Euskaltel Y solamente puedo Llamar A teléfonos de Euskaltel No puedo llamar A nadie de Vodafone No puedo llamar A nadie de Yoigo No puedo llamar A nadie de Telefónica ¿Es una herramienta Definitiva? Puede que sí Si solo quiero llamar A Euskaltel Si no Yo lo que necesito Son herramientas Que me permitan Colaborar Con otros centros Independientemente Que tengan Google Switch Que tengan Microsoft Drive Que utilicen Sistemas Open Source O lo que sea ¿Sí? Porque el mundo Es muy grande Hay muchísimas empresas Hay muchísimas universidades Y muchísimos centros Con los que Podamos trabajar Y colaborar Tenemos por aquí ¿Es recomendable Navegar de incógnito? ¿Cuáles son las ventajas Y las desventajas? Navegar de incógnito Es muy interesante Sobre todo Mira pues Cuando no queremos Que se recopilen Esas cookies Cuando estamos en En ordenadores Que no son nuestros Cuando no queremos Que una vez que salgamos De esa página web Queden rastros En el historial Pues porque hemos estado Trabajando En nuestro banco Etcétera O en cuentas De la organización De la empresa Y bueno Cuantas más pistas Estemos dando A los demás Pues Más riesgos Estamos corriendo Desde el punto de vista De la seguridad ¿Desventajas? Pues hombre Que pues eso Que No queda Esa huella Si yo abro Una sesión De navegación De incógnito Hoy por la mañana Esta tarde Si yo quiero Volver a recuperar Esa página No tengo Rastro En navegador De cuál Ha sido Esa página ¿Sí? A ver Otra que tenemos Por aquí Pero si a nivel Analógico En papel Casi nadie lee Más Un periódico Cada uno lee Mira El suyo Ah Entiendo que es por La pregunta Que nadie lee Más de un periódico Quiero entender En la pregunta Es posible Es posible Cada uno lee su periódico Como bien dices Porque yo me identifico Con el sesgo De un periódico Concreto Y me creo Todo lo que me diga Me lo creo Pidís juntillas Pero hay personas Que consideran Que los periódicos Los medios de comunicación Radios Televisiones Etcétera Tienen un sesgo Y si yo quiero enterarme O quiero saber O me quiero imaginar Cuál es la realidad Miro periódicos De distinto sesgo Miro radios Y televisiones De distinto sesgo Y saco Mis propias conclusiones Otra pregunta Que tenemos por aquí Es La mayoría De las funciones De las apps De teléfonos inteligentes Se pueden acceder Con un navegador A ver Como Firefox U otro La mayoría De las funciones De las apps De teléfonos inteligentes Se pueden acceder Con un navegador web Como Firefox U otro No entiendo No entiendo La pregunta Javier Esta pregunta es tuya Reformúlamela Por favor E intento Intento darle Responderla Pero es que No la entiendo Perdona Otra pregunta Aquí de Javier El interés De instalar estas apps Es la recopilación De información Del usuario Carabara Audio y escrituras El interés De instalar estas apps Es la recopilación De información Del usuario No, no, no Ah, vale, vale Entendemos Estamos hablando Estamos hablando Por el pago Oscuro Que se está haciendo La empresa Cuando hacemos una paga No, normalmente La mayoría De las apps Que nos instalamos La mayoría Tienen una versión De pago Y una versión Freemium En la de pago Tú pagas Dos, tres euros Por una aplicación Y la tienes Totalmente Libre para ti Con un montón De opciones Extra Y en la que es Libre En la que no queremos pagar Pues obviamente El fabricante Dice yo He hecho un trabajo He puesto unos programadores He hecho una inversión Y tengo que rentabilizarla ¿Qué rentabilidad Le puedo dar? Es ofrecer A las A recopilar datos De este tipo de personas Para Vendérselos A terceros Y lucrarme con ello Y que esos Sean los que nos paguen La inversión realizada Javier En mi opinión Deberíamos hacer hincapié En los problemas derivados Del uso abusivo de pantallas Déficit de atención Dependencias Sin sustancia Aislamiento Javier Todos los abusos Son malos Como decía mi abuela Hasta la leche emborracha ¿Sí? Entonces Tenemos con Obviamente Estamos yendo A una A una sociedad Muy digitalizada ¿Sí? Y que lamentablemente La única forma Que tenemos De relacionarnos Con 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 esa sociedad Digitalizada Es a través De una pantalla Depende Quien Vea Esa situación Puede considerar Yo puedo considerar Que mis hijos Están Haciendo un uso abusivo De pantallas De pantallas De pantallas O de mis alumnos Pero sin embargo Ellos No lo consideren Que es abusivo Para ellos Para ellos es su Su nueva Normalidad ¿Sí? Borrando la historia Del control La huella digital No que va Ojalá La huella digital Es lo que tú Has hecho Tu Tu huella digital Es lo que has hecho Ya Eso está fuera De internet Eso está fuera Del historio De tu navegador Cada vez que tú Te estás desplazando Con tu teléfono móvil Independientemente Que tu GPS Activado No lo lleves Activado Google O Apple Saben Cuál es tu posición Porque están Triangulando tu posición Con las torres De telefonía Cada vez que haces Un pago Con tu tarjeta Del crédito Y estás dejando Una huella digital ¿Sí? Hay otras formas De controlar Nuestra huella digital Y es accediendo A ciertos servicios Diciéndoles Que es lo que saben De nosotros Y haciendo Que lo borren ¿Vale? Eso se Se puede hacer ¿Sí? Nos dicen Que lo hacen No sabemos Si lo hacen O no Pero nos dicen Que así Por favor Recuerda Que navegar Inconéticos No se exime De ser espiado Efectivamente No tiene nada Que ver ¿Vale? Navegar de incógnito Simplemente Nos Es una capa Más de seguridad Pero no es La capa Ni es La herramienta Ni es la forma De De ser espiado ¿Sí? ¿Es necesario Instalar apps Que recopilan tus datos Cuando A través del navegador Puedes emplear Las mismas funciones Sin recopilar Contactos Imágenes ¿Es necesario Instalar apps Ah, vale Bien Muchas de las Funcionalidades Que nos dan Las apps Instaladas Son Son Mayores Que cuando Utilizamos La función Por navegador Bien La ventaja Que tienen Las apps Instaladas Es que nos dan Mucha más Flexibilidad Mucha más rapidez En el acceso No tenemos Que andar Validándonos Constantemente No tenemos Que estar poniendo Nuevamente Nuestra Usuario Contraseña Claro Si tenemos 50 Aplicaciones 100 aplicaciones 200 aplicaciones Y todos ellos Con distintas Contraseñas Tenemos que tener Un gesto De contraseñas O estamos Utilizando La misma Contraseña En 200 Aplicaciones Distintas En cuanto Cae una Caen todas Claro Han salido Muchas preguntas Al final Vale Aquí tenemos Javier Nos dice Lo mismo Ah no Jonathan Nos dice Lo mismo Si era La pregunta La había hecho Jonathan También En el chat Se había Pasado Bien No vamos A tener Alumnos Todos Con gafas Por un lado Y en cuanto Escribir Correctamente Leer Bueno Eso Obviamente Todos los Trabajos Desgastan Mis abuelos Uno murió De cáncer Por estar Siendo Labrador Al sol Y Con graves Dolores De espalda Por estar Todo el día Con la Churra Guarata Vera Y Los carpinteros Les faltan A casi Todos Un dedo Las gafas Pues bueno Pues tendremos Que utilizar Pantallas Cada vez Menos Dañinas Para nuestra Vista El Acomodar Nuestra Postura Corporal Utilizar La ergonomía De forma Correcta Al final Es prevención De riesgos Laborales Y Analfabetos En cuanto a escribir Y leer Correctamente Bueno Algunos Hemos tenido Una letra Pésima Cuando Éramos Más jóvenes Y No teníamos Ordenadores Seguramente Bueno Es la dejadez De cada uno Alguien es analfabeto Cuando no Cuando Cuando no Quiere leer Si El hecho De leer En internet Yo considero Que 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 es bueno Que es bueno Mejor que no leer Si Entonces dirían Que leyendo comics Que tampoco Se aprende a leer No soy profesor De historias Ni de Ni de literatura Ni Ni de esto ¿Vale? Bueno ¿Es cierto Que los dispositivos Apple Son menos vulnerables? No Todos los dispositivos Absolutamente Todos los dispositivos Son 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 Vulnerables ¿Qué Ventaja Tienen ciertos Dispositivos Respecto a otros? Pues que Si yo soy un malo malote Y quiero hacer mal Los malos malotes Además De malos malotes Son vagotes O vaguetes Entonces Quieren trabajar Lo menos posible Y hacer el máximo daño Posible O sea Con el menos trabajo Con el menor trabajo El mayor daño Entonces ¿Qué es lo que van a Tratar de hacer? Dice Bueno Pues si el 80% De las personas Trabajan en Windows ¿Para qué voy a hacer Yo un virus para Apple? Trataré de hacerlo Para Windows Y De esa forma Me garantizo Que De ese 80% De usuarios Pues alguno va a caer Si lo hago solo para Apple El trabajo es el mismo Pero El porcentaje va a ser inferior ¿Sí? ¿Deberíamos avisar De estos problemas? El libro Educación tóxica El imperio de las pantallas De Díazas Martínez Lo pone en evidencia Es posible Nuestro Yo no he leído el libro De Johnny Yescas Bueno Pues Trataré de Trataré de leerlo ¿Sí? Y No sé Y avisar Nuestra función es Avisar de todo De todo lo que Avisar sin alarmar Yo creo que es La nota de ¿No? El nivel de 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 la sesión Que tendríamos que tener Dar a las personas Herramientas Para que ellos tomen Las decisiones Que consideren Más Más oportunas Me ha encantado El webinar Me alegro O no Perdón Sí Sí Me ha repatado Con las cookies No tienen información No sé si esto es una afirmación O es una pregunta Con las cookies No tienen información Nuestras Bustos Etcétera Etcétera Con las cookies Obtienen información De lo que hacemos En internet Y Y Que páginas Visitamos Que ciertas Que páginas Estamos visitando ¿Sí? Por eso Luego nos Llegan todas esas Informaciones De zapatillas Ofreciéndonos zapatillas Porque la semana pasada Estoy viendo Un modelo de zapatillas O si Me gustan Las Las páginas De recetas De cocina Y pido unas vacaciones Automáticamente Todas las recomendaciones De vacaciones Son de rutas gastronómicas Rutas del queso De no sé dónde Rutas Del vino Etcétera Etcétera ¿Sí? Sí que recogen información No dicen que es el Isardo Álvarez A ellos no les importa Si es el Isardo Álvarez O es O es Javier Lo que les interesa Es que hay un usuario Que tiene ciertas Ciertos Gustos O ciertas Tendencias ¿Sí? Bueno Yo seguiré un rato O mucho rato más Pero Hemos hecho ya Un minuto Una hora treinta y tres Nos hemos pasado Tres minutos Del tiempo estipulado Muchas gracias A todos y a todas Por vuestra atención Por vuestras preguntas Y bueno Pues Espero seguir en contacto Tenéis nuestros Teléfonos Perdón Teléfonos no Nuestros emails Por ahí ¿Sí? Y estaremos encantados De contestar Y volvernos a De volver a estar En contacto Que sigáis Muy bien Y hasta la próxima Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!